saludo mi gente saludo bienvenidos sean todos a otro nuevo vídeo mi gente como digo siempre otro poquito tarde pero estamos aquí para darle premio de primera así es que suscríbanse y den like gente ayer fue un día no fue mal aquí en dominicana solamente pudimos cantar y bingo 12 en la new york por haberse en el otro canal nueva york florida hoy hay premio aquí mi gente póngale mucho ojo este dos primeros números que les voy a dejar póngale mucha atención a este pronóstico que les voy a dejar hay premio así es que todo el mundo suscribiéndose y dándole a compartiendo el vídeo mi gente en los demás grupos las demás plataformas compartan lo que hay premio aquí y hoy así es que vamos a hacer el vídeo corto porque estamos un poquito tarde para que se suscriban y den like y compartan el vídeo vamos a ver lo que viene mi gente numerito 68 mucho cuidado con ese 68 lo espero temprano 68 86 le puse la vez mi gente porque está muy fuerte ese número 68 fuertemente 86 hay dinero ahí mi gente 05 05 54 ahí están cuatro numeritos reitero 68 86 54 05 me pueden buscar mi gente como y sonido de los números y sonido de los números este pronóstico va para hoy 27 de los números 3 de 2023 reitero 68 86 54 05 bendiciones y éxitos y a ganar ahorita compartan y den like suscríbanse al ganar mi gente suscríbanse que hay premio hoy 6 9 9 10 10 11 11 12